Que bobos son los pescadores, eh, entre ellos ¿Te imaginas que me mete un hielo? Yo lo metería, eh, si lo tuviera ahí fuera él Porque no va a poder llegar nunca a la torre Mira, la descarga es muy buena Mira, vamos a hacer por aquí estos esqueletitos A ver qué tal sale, porque se ha gastado el zap Vamos, esqueletitos, el god ¡Vamos, pegad! ¡Un golpe! ¡Ahí estamos en golpetito! Bien, chicos, bien ¿Qué tal estás, Janka? Un saludito ¿Qué tal estás, Janka?